¡Ey, hermana! Le voy a aventar agua, chicos, para que se despierte. ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué me estás aventando cosas, Cori? No sé por qué tengo demasiada comensión en la cabeza, chicos. No sé, sí, sí me peiné yo. ¡Hola, buenos días, enfermera! Me da mucha comensión en la cabeza. ¡Oh, no puede ser! ¡Tres muchos piojos! ¡Ay, guácala, guácala! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Cómo que tengo piojos y yo sí me baño? Bueno, ya tengo como unas tres semanas que no me baño, pero es que hace mucho frío. ¡Pero, ¿cómo que tengo piojos? ¡Ay, solo es despertador! ¡No puede ser! ¿Qué hora es, chicos? ¿Qué hora es? ¡No, es súper tarde, amigos! ¡Levántate, hermana! ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Hermana, ya, por favor, levántate! Hoy tenemos que ir a la escuela, amigos, y mi hermana todavía no se levanta. Bueno, mientras yo me voy a bañar, en lo que ella se despierta. ¡Cory, ¿qué haces, Cory? ¿Por qué me estás despertando? ¡Ay, no, chicos! Hoy tenemos que ir a la escuela, se me había olvidado. ¡Ay, no! ¿Y ahora qué hago? Tengo que bañarme. ¡Cory, ¿te estás bañando? Sí, hermana, sí, me estoy bañando. Ok, ok, bueno, entonces, este, ay, ay, yo, ¿mientras qué hago? ¡Ay, no me quiero bañar! Yo sí me voy a la escuela sin bañarme. Listo, chicos, ya me arreglé, ya traigo ropa nueva, ya la de mis dientes, ahora voy a desayunar. Ok, hermana, ¿te vas a bañar? ¡Ay, no! ¡Qué flojera! Yo me voy a comer. Ok, hermana, bueno. Chicos, hoy me vine a quedar a dormir a casa de mi hermana porque nos vamos a ir juntas a la escuela. Pero hoy, por lo que veo, tiene un desorden en toda su casa. Miren, ¿qué es esto? ¿Por qué puso un jabón ahí en el sartén? Se está quemando. A ver, voy a hacer algo de comer para desayunar. ¿Qué? Porque tiene guardados sus lentes en el refrigerador, mi hermana. Tiene toda la casa súper sucia. A ver, yo creo que voy a hacer unos huevos con catsup. Hermana, ¿dónde estás, hermana? Listo, hermana, ya está tu desayuno. ¡Ay, ahí voy, ahí voy! Ahorita voy. Espérate, Cori, estoy jugando. Hermana, se nos va a hacer tarde para ir a la escuela, órale. ¡Ahí voy, a ver! ¡Mmm, qué rico huele, Cori! Huele delicioso este plato, ¿eh? Sí, hermana, tienes un desorden por todos lados. Te voy a ayudar a recoger tu casa. Hermana, ¿ya te dormiste, hermana? ¡Ay, no inventes, hermana! Hermana, ya levántate. Ya ni siquiera alcanzaste a almorzar y es hora de irnos. ¡Ay, qué, 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 qué! Sí, hombre, sí, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya vámonos, vente. Listo, chicos, ya llegamos al salón de clases. ¡Ay, mi hermana está dormida! ¡Ey, hermana! Le voy a aventar agua, chicos, para que se despierte. ¡Ay, qué pasó! ¿Por qué me estás aventando cosas, Cori? Es que estás súper dormida, hermana. Te va a regañar el profesor. Necesito ir al baño. Tengo mucha comezón en la cabeza. ¿Comezón en la cabeza, hermana? ¡Ay, no sé por qué ya tiene días que me da mucha comezón en la cabeza! ¡Ay, bueno, ahorita vengo! No sé por qué tengo demasiada comezón en la cabeza, chicos. No sé, sí, sí me peiné yo. ¡Ay, es que no sé por qué! O sea, no aguanto la comezón en mi cabezota. Se me hace que tengo que ir a enfermería, no sé. Siento que algo traigo. ¡Hola, buenos días, enfermera! Es que no sé qué me pase, pero me da mucha comezón en la cabeza. ¡Oh, no puede ser! ¡Tres muchos piojos! ¡Ay, guácala, guácala! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Cómo que tengo piojos y yo sí me baño? Bueno, ya tengo como unas tres semanas que no me baño, pero es que hacía mucho frío. Pero, ¿cómo que tengo piojos? ¡Ay, ya nadie me va a querer hablar porque traigo piojos! ¿Qué les pasa? Oigan, ya tardó demasiado mi hermana. Dijo que iba al baño, pero ya tardó demasiado. Voy a salir a ver qué está haciendo. ¡Ay, ya timbraron! ¡Ya timbraron! ¡Vámonos! Hola, ¿cómo está, don Pancho? ¿Habrá visto a mi hermana? Sí, sí la vi. Estaba llorando por allá en el pasillo. ¿Llorando mi hermana? Ok, gracias, voy a buscarla. Hermana, hermana, ¿dónde estará mi hermana? ¡Ya nadie va a querer ser mi amiga! ¿Pero por qué dices eso, hermana? Me estás espantando. Es que la enfermera me dejó de ser el agua. ¿Qué? Ay, hermana, contrólate que no te entiendo. ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! Por favor, habla tranquilamente. ¡Que tengo piojos, Cori! ¡Ay! ¿Cómo que tienes piojos? ¡Sí, que tengo piojos! ¡Mira lo que dijiste! Si te quieres alejar de mí, vete de una vez. Ah, pues... ¡Eh! ¡Ay, hermana! Aquí estoy bien. Aquí estoy bien. Ya lo sabía, Cori, que te ibas a alejar tú también de mí. ¡Qué mala eres! No, hermana, pues es que más vale alejarme ahorita tantito en lo que se te mueren los piojos, hermana. Luego me los vas a pegar a mí y se va a hacer un contagio muy, muy, muy grande. Todo por no bañarte las mañanas, ¿eh? Yo te dije que te bañaras y no te quisiste bañar. ¡Eh! ¡Ya deja de estarme regañando, Cori! Yo te voy a echar los piojos. ¡Ay! ¡No, no, fuchila! Bueno, entonces deja de estarme molestando. Ya, hermana. Pues es que yo te dije, ¿sí o no te dije que te bañaras? ¡Sí! ¡Sí me dijiste! ¡Sí me dijiste! Ya, contenta, tienes razón. ¿Cuántos días tienes sin bañarte? Ah, este... Yo diría más bien semanas. Ah, pues sí, más o menos. Es que hay que ahorrar agua. No, hermana, eso está muy mal. ¡Qué cochina eres! ¡Ya! ¡No dejo de estarme criticando, Cori! ¡Ya, plócate ya! Ay, pues, pues ni modo, te aguantas. Te caigo mal porque te digo la verdad. ¡Ya, ya! No me hables, mejor vete para allá. Déjame aquí sola y tú vete para allá. Órale, fuchila, arrúmbale de aquí. Ah, bueno, entonces ahí quédate con tus piojos. ¿Qué? ¿Quién tiene piojos? Eh, nadie, nadie. Estábamos hablando de otra persona. ¿Cari, tienes piojos? No, yo no tengo piojos. Cori, tiene piojos. Cori, tiene piojos. Que no, la que tiene piojos es mi hermana. ¡Oh! ¿Qué? ¿Tu hermana tiene piojos? Piojosa, piojosa. ¡Ay! ¿Por qué le estás diciendo eso, Cori? ¿Y te la bañas? Ay, es que ella me dijo que yo era la de los piojos. No, Cori, ya te la bañas. Ya te pasaste. Voy a decirle a todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, ya viste, hermana, por tu culpa. Bueno, yo creo que lo mejor será que nos vayamos a la casa a las dos para que te vayas a bañar. ¡No quiero! Ay, bueno, entonces no me estás diciendo cosas y la gente se burla de ti. Ay, bueno, ya, vámonos a la casa. Es más, deberíamos ir a la peluquería. A lo mejor ahí te pueden sacar los piojos. ¡Ay, sí es cierto! Vamos a la peluquería. ¿Algunos centímetros más tarde? Hola, hola, buenas tardes. Este, oigan, es que quiero hablar con ustedes. Dinos, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? No te preocupes, nosotros le quitaremos los piojos a tu hermana. Ok, pero no le vaya a decir nada porque si no se va a enojar conmigo. A ver, ven para acá. Eh, sí, este, ¿a qué me siento? A ver, no te preocupes. Estás en las mejores manos, no te preocupes. Ay, pero déjamelo bonito, ¿eh? Sácame todo, todo, la mugre. Piojos no, eh, piojos no. Hola, mugre. Sí, sí, no te preocupes. Voy a estar acá esperándote, hermana. Dos mil años más tarde. Ya tardó mucho mi hermana, pues, ¿qué le estarán haciendo? ¿Traerá muchos piojos o qué? Oh, me voy a dormir un ratito en lo que sale mi hermana. Listo, hemos terminado. ¡Wow! ¿Y entonces así tengo que traer el pelo para no contagiar a los demás de piojos? Sí, así lo tienes que traer. ¡Ay, pues me gustó muchísimo! ¡Quedé padrísima! ¡Bye! ¡Hermana! ¡Ya terminé, hermana! ¡Hermana! ¡Ya terminé! ¡Ay, ay, perdón! Me quedé súper dormida, hermana. Oye, ¿y ese peinado? Ah, pues es que me dijo que es para no contagiar de piojos. Ah, es para que no le peguen los piojos a los demás. ¡Cállate, Cori! ¡Cállate! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! ¿Y entonces así ya no vas a contagiar? No, porque así ya no van a brincar y se van a morir los piojos. Ah, ok, hermana. ¡Ah, perfecto! Ya llegamos a casita, chicos. Bueno, la casa de mi hermana. Oye, ¿y no te dijo que te bañaras? Ah... No, no me dijo nada. ¿Segura, hermana? Sí, segura, segura. Ya déjame, por favor. Me voy a poner a trabajar y estudiar. Ya, bye. Ay, hermana. Pues hay de ti si no se te mueren los piojos. Yo me despido porque tengo que irme a la casa con Karim, con Dylan y con Luqui. Así que, bueno, nos vemos en otro video. Bye, bye. No, 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 no.